Así es, con mi esposo iniciamos este comedor. Es un negocio familiar que ha ido creciendo con la misma familia. Quizás ha escuchado hablar del cepolazo. Y si no es así, aquí les cuento que se trata de un negocio que lleva 47 años, ofreciendo las tradicionales sopas de queso. Sopa de mondongo, sopa de gallina con albóndiga y sopa de res. Y con el detalle de un trago de licor llamado el cepolazo. Y hablamos del cepolazo porque en los tiempos de los 80 servíamos esta medida para los clientes que tomaran licor. ¿Aún recuerdo ustedes los nombres? Más o menos, la Santa Cecilia, una tropical que había. Ah, sí. ¿Hace años en ese día? Hace años, sí. ¿Casi medio siglo? Ya me quiste. Medida única y son 16 tragos en la media, completa. Hace casi medio siglo no encontraban un nombre apropiado para su negocio de alimentos, pero siempre hay alguien quien da consejos y ahí retomaron el nombre del cepolazo. Bueno, en sí, cuando estábamos buscando el nombre del cepolazo, le estábamos poniendo el taconazo, el cepolazo, el mondongazo y al fin y al cabo pusimos el nombre del cepolazo. Entonces los clientes, pongan el cepolazo. O piquinyuquín, pero con el nombre del cepolazo. El negocio, que se ubica en anexo a Villaflor, en Managua, queda como referencia para las personas que van a esa zona de la capital. Y quedó como el cepolazo. Quedó como el cepolazo. Es como referencia esto, ¿verdad? Es referencia, sí. La gente lo da como referencia. Me he escuchado cuando viene en un taxi, me deja por el cepolazo. ¿Qué es el cepolazo? El cepolazo es una cuadra al sur, una cuadra arriba. ¿Es referencia? Es referencia. Y tenemos el parquecito que le pusieron el cepolazo. Si el cepolazo tiene 47 años de existir, entonces hay 47 años de usted cocinando. Así es. ¿No se ha ido a otro trabajo? No, 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 para nada. Cada cliente que llega y es dado a los piquinyuquis, recibido con un cepolazo. Bueno, demuéstreme que usted sigue siendo bueno al cepolazo. Vamos a ver. Claro que sí, amigo. Cepolazo en vasitos originales. Vamos a ver. Buenísimo, buenísimo. ¿Está bueno? Excelente. Que no sale de aquí, yo creo, ¿ah? No, 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 amigo, no, 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 no crea. Dos vasitos y nada más. ¿Y a dormir? Claro, y la sopa. Y la sopa, la sopa, la sopilota. Nada más. ¿Y qué le pasa a uno? ¿Se compone uno? No, 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 eso ayuda a la digestión. Ah, sí, venimos todos los fines de semana con nuestra familia a disfrutar nuestro. Entonces, las personas que vienen aquí lo reciben con estos buses. Sí, 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 se reciben con un trago de cortesía cuando venís. ¿Vos sos de verdadera concertudinaria? Ah, no, 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 no. Por allá. Ah, por allá, por allá. ¿Usted se ha lanzado su cepolazo? Eh, pues, sí, claro. ¿En sus buenos tiempos ahorita? En los buenos y en los malos. Pero bueno, ¿me compongo con esto? Claro, con una sopita y un traguito, suda la goma. Y a pesar que tienen 47 años de estar con ese negocio, se han dado cuenta que las redes sociales son necesarias para llegar a más clientes. Correcto, estamos activos por medio de las redes sociales. Tenemos nuestro Instagram como Sopa El Cepolazo, nuestro Facebook. Tenemos nuestra área de WhatsApp para hacer su delivery. Bueno, voy a probarlo, vamos a ver si es cierto este taconazo. Claro que sí, claro. Lo quiero ver. Ok. Vamos a ver. Me lo dio completo, me lo he rebasado usted. Después quiere que ya me quede aquí un solo. Voy para allá. Y ya sabe que estamos ubicados. Semáforo del Verdugo, 7 cuadras al sur, media abajo, 1 al sur. Anexo de la flor norte. Con imágenes de Ernesto Rizo. Este fue un reporte de Antenor Peña Solano para Crónica TN8.